Un muerto y un lesionado resultaron como saldo de un ataque a balazos la madrugada del domingo dentro de un centro nocturno. Un reporte emitido a cabina de emergencias 911 a cargo del mando único, cerca de las 5 de la mañana alertó sobre numerosas detonaciones al exterior del centro nocturno el establo sobre la carretera Panamericana Celaya a Paseo el Grande a la altura del Arco Norte. Al arribar, paramédicos y elementos policíacos localizaron en la entrada del negocio el cuerpo de un hombre que se presume era el guardia con varias lesiones producidas por arma de fuego. Y cuando lo revisaron, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, procediendo a acordonar la zona del estacionamiento y la entrada principal del bar. Aunado a esto, encontraron a un lesionado, mismo que trasladaron en calidad de urgencia a un nosocomio cercano para recibir atención médica, desconociéndose su estado de salud. Según fuentes extraoficiales, el o los agresores arribaron al área del estacionamiento abriendo fuego hacia la entrada, tocándole la mala suerte al trabajador en la puerta, asimismo, lesionando a una segunda persona de la que se desconoce si pertenecía al negocio, dato que en las próximas horas se dará a conocer por parte de las autoridades competentes. La zona quedó resguardada por elementos estatales mientras peritos de la procuraduría realizaban las diligencias correspondientes, así como recababan indicios para trasladar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO donde se le practicara la necropsia de ley.